Si nosotros observamos en este diagrama entonces, el plan de Dios era que el individuo creciera espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Ahí vemos entonces que el individuo está formado por dos entidades principales, el yo físico y el yo espiritual. La Biblia dice que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo espiritual. Y para crecer espiritualmente hay ciertos alimentos también. Bien, veamos en el diagrama cómo el hombre se alimenta físicamente a través de ciertos elementos físicos. Por ejemplo, el aire y la luz de sol y también el agua y los alimentos. Bueno, espiritualmente también hay alimentos. El hombre recibe de Dios amor y verdad y una vez que recibe estos elementos, él entrega a su cuerpo físico elementos espirituales. Esos elementos espirituales son aquellos que nos hacen estar inspirados. Cada uno de nosotros, después de que recibe amor y verdad, se siente inspirado. Y una vez que nos sentimos inspirados porque estamos recibiendo amor y verdad, estamos entregando buenos elementos espirituales a nuestro cuerpo físico. Entonces nuestro cuerpo físico entrega naturalmente elementos de vitalidad. ¿Cuáles son esos elementos de vitalidad que nuestro cuerpo físico entrega al espíritu? Las buenas acciones. Pero solamente hacemos buenas acciones cuando hemos recibido amor y verdad. Si yo me conecto con la fuente del amor y la verdad que es Dios, estoy entregando buenos elementos espirituales y estoy motivado a hacer buenas acciones. ¿Por qué la gente hoy en día no está muy motivada a hacer buenas acciones? Porque no hay amor y verdad. Porque la fuente del amor y la verdad es Dios. Y el hombre cortó su relación con Dios. Entonces en su lugar recibe odio y mentira. Entonces recibe malos elementos espirituales. Y termina sintiéndola el impulso de hacer malas acciones. Y al final él mismo no es feliz, ni hace feliz a otro. Bien, veamos acá. La relación entre Dios y el hombre es semejante a la relación entre la mente y el cuerpo. Dios es invisible, la mente es invisible. La mente ordena, el cuerpo responde. Idealmente debería haber una perfecta armonía entre la mente y el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo lo responde, automáticamente nuestra mente siente alegría. Cuando nuestra mente tiene un deseo, esperamos que el cuerpo responda, ¿no es cierto? Bueno, con Dios ocurre exactamente igual. Dios es como la mente que habitaría dentro de nosotros. Y nosotros seríamos como el cuerpo de Dios. Imagínense una persona que tiene un accidente. Y de pronto queda inválido, queda paralítico. ¿Cómo se sentiría? Su mente sigue siendo igual, pero su cuerpo no le responde. Trágico, ¿no es cierto? Bueno, si vemos en este diagrama, la relación entre Dios y el hombre iba a ser igual. Dios habita dentro del hombre, pero el hombre cortó su relación con Dios. Y hemos dejado a Dios como si estuviera en estado de coma. Dios sigue siendo el mismo Dios, pero está en estado de coma. Es como paralítico, el hombre no le responde. Si una persona está en estado de coma, parecería que su mente no existiera. La mente existe, pero parece que no estuviera ahí, porque no le responde. Por eso mucha gente hoy en día piensa, quizá Dios no exista. Si Dios existe. Pero es el hombre el que cortó su relación con Dios. Entonces vamos a observar ahora qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué esto ocurrió así? ¿Por qué realmente se produce la caída del ser humano y el hombre se apartó de Dios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!